Verónica Castro tenía menos de 20 años cuando conoció a uno de sus grandes amores Manuel el Loco Valdés ¿Te enamoraste de Verónica? Definitivamente sí, en aquel tiempo estábamos completamente... Un bonito tiempo Pero su historia juntos estuvo muy lejos de ser feliz La diferencia de edad, las mentiras y un sorpresivo embarazo marcaron la relación y la llevaron a su fin Ambos se conocieron en 1973 durante la puesta en escena Don Juan Tenorio Entonces, el Loco ya era una reconocida figura de cine de comedia en México Mientras que ella apenas iniciaba en el medio a la vez que cursaba una licenciatura en UNAM El comediante 22 años mayor que ella la conquistó con su ingenio, su encanto y su caballerosidad Esto hizo que la actriz de Ojos Verdes lo eligiera por encima de muchos otros pretendientes Pero todo cambiaría en 1974 cuando Vero Castro le anunció al Loco que estaba embarazada Fue entonces que toda la verdad salió a la luz El actor estaba casado y tenía 5 hijos con Yolanda Peña Pero no solo eso, también tenía una segunda familia con una mujer llamada Arcelia Larrañaga Con el corazón roto Verónica no quiso seguir en la relación y prefirió asumir la maternidad por su cuenta El 8 de diciembre de 1974 nació Cristian Castro El primer hijo de la actriz y el doceavo del comediante Sin embargo, Cristian no sabría la identidad de su padre si no hasta los 5 años Y no lo conocería en persona si no hasta los 30 ¿Y tú de niño nunca lo viste? ¿O sí lo viste? Bueno, pues no quiero... Pero compártelo, toro pasado ya está superado de la cosa Bueno, sí, me entiendes tú Pero entonces, pues Verónica fue la heroína en ese momento Había circunstancias que después se hacen realidad como su mami de Verónica Que la verdad, pues no te conviene el señor porque el señor es casado Y tiene novias por todas partes Se lo dijo, entonces a través del tiempo la señora tenía razón Porque si había atropellado yo a Verónica Ahorita no sabía lo que es Y ella salió por su propio asiso y órale Y ahí está, y ahí está ¿Entiendes tú? Ella luchó contra todo y contra todos Y ahí está Y sigue y estará siempre ahí A pesar de todo, Verónica Castro Recuerda con cariño su tiempo junto a Manuel en Loco Valdés Y ante su lamentable muerte Desea como todos Que esté en un lugar mejor Desea como todos